Si me lo hubieras Si me lo hubieras dicho Si hubieras ido, no te habría perdonado Te lo habríamos superado juntos Pero has decidido contármelo Con que la verdad iba a salir a la luz cerca No Iba a contártelo todo Y es por eso que quería hablar contigo No puedo creerte No No creo ni una sola palabra de lo que dices No puedo estar con el hombre que es capaz de mentirme Y además me cuenta sus secretos Lo entiendo Ni lo respeto Pero no se quepa ninguna duda de que yo nunca te he engañado Todo lo que te dije es la verdad Ya no creo que ¡Suscríbete al canal!